En el contexto y mucha atención a lo que ha ocurrido durante el mes de abril, las cifras son alarmantes en cuanto a accidentes de tránsito, estas cifras son proporcionadas por Provial. Provial del Ministerio de Comunicaciones lleva contabilizados en lo que va de este mes de abril un total de 76 percances viales que han cobrado la vida de tres personas y un aproximado de 46 a 48 personas que han sido trasladadas a un centro asistencial. Ayer se dio una fuerte colisión en el kilómetro 69 de la ruta CA2 Occidente, donde impactaron un tráiler, un vehículo particular, una camioneta agrícola y un bus que lamentablemente dejó la cifra de una persona fallecida en el lugar. Exactamente en comparación al mes de marzo, sí, en marzo tuvimos 119 percances viales a comparación de 76 del mes de abril, pero en el total del año 2022 van 462 percances viales, 32 personas fallecidas y 239 personas que ha sido necesario el ingreso a un hospital nacional.